¿Quiénes fueron tus ejemplos a seguir dentro de CNN, moviendo tú a estos rostros que ya están condotados? Ese CNN era muy interesante. Yo no llegué cuando partió CNN, ¿verdad? CNN partió, no sé, 2008, 2009, ¿verdad? Por ahí. Y yo entré en el 2012. Ya. Entonces era un CNN que venía madurando ya un estilo periodístico, que se hizo. Tenía la línea editorial más clara. Claro. Porque partió muy económico, se fue moviéndose la política. Pero cuando yo llego, fue el año por Letú que llegaron como rostros ancla la Mónica Rincón, Daniel Matamala en su minuto. Estaba la Mirna, ahí yo conocía a la Mirna Schindler. Y teníamos una directora, la Corina Bolívar, que era muy potente, muy exigente. Entonces para mí fue de verdad tremenda escuela. Si eso era, ver tipos consagrados leyendo las noticias, o mujeres grandes periodistas. La jefa era... Los editores, me tocaron dos editores. Era el editor general de política que me movía mucho. Entonces, no, fue... Y compañeros también, muy generosos. Reporteros que habían ya trabajado hace unos años, que me ayudaron a dar. Entonces tuve mucha suerte. Fue una gran, gran escuela que espero... O sea, te digo con convicción que la aproveché, ¿eh? No me puedo quejar desde el punto de vista de decir que me tocó harta pega. Porque fue pura escuela. Sí. Pura escuela. Pero te gustó. Al final cabo. Sí, dio fruto. Yo, al poco rato, me dieron oportunidades de reemplazar a algunos conductores en algunos programas. Que increíblemente después estaban en YouTube. Y cuestiones que yo pensé que nunca más en la vida nadie iba a haber, ni menos yo. Me dieron oportunidades laborales. Yo llegué a Vía X por uno de sus videos. Sí. Vía X llegaste después de CNN, ¿no? Claro, yo, de CNN, me ofrecen pega acá en el 13 en prensa. Pero duré muy poco porque me llegó la oportunidad de reemplazar a Humberto Sichel en cadena nacional. Ah, ya. Y eso fue, sinceramente, porque fue un piloto. Yo fui a competir con otros para ver quién queda. Y yo pregunté, ¿y de dónde me vieron? Quizás algún despacho. No tenía ni idea que ya estaba en el 13. Claro. Entonces, ¿y cómo? No, vimos un video en YouTube. Una entrevista que hiciste en estudio. Y te juro, esas fueron entrevistas que salieron así, casi de emergencia. Claro. No puede llegar este. Huesto mil minutos. Súbete tú. Ya. Y funcionó, increíble. Así que todo sirve. Entonces, ese video prácticamente te llevó a un lugar donde estuviste un tiempo. Exactamente. Me llevó a ese piloto, a ese casting. Casting, mejor dicho. Y claro, quedé y estuvimos un año y medio haciendo ese programa. A harto tiempo. Y qué tal ahí, igual el formato de conversación a ti te acomodaba. Claro, pero no lo había hecho. Ahí lo aprendí, digamos. Ah, ya. Era muy chico todavía, tenía 24, 25. Pero fue bueno. Y el canal en esa época le quería dar a ese programa una visión mucho más política. Ya. Entonces, para mí se acomodaba. Pero sí. Yo te diría, siendo que al principio no fue fácil, porque eran dos entrevistas largas. Claro. Hay que crear ese músculo, esa forma. Estudio constante, yo creo. También, y generaron los entrevistadores buenos, tienen como cierto estilo, ¿no? Ajá. Algunos le llaman estilo, otros le llamarán el personaje. Pero hay que crearlo. Hay que buscar esa forma. Que guste, ¿no? Que sea masiva, pero que tenga una cosa novedosa. Que el teleidea te esté conforme. Claro. Y que le guste. Que te elija a ti como entrevistador por alguna razón más allá del contenido y más allá del canal. Si no, me gusta este tipo por algo. Ese algo hay que buscarlo. ¿Y lo encontraste? Yo lo encontré, sí. Se había mantenido más o menos... La misma línea. Sí. Es un estilo... Yo siempre muy preocupado del contenido, de la preparación. Pero más jovial. Una vez me lo dijo Beatriz Sánchez, que trabajé con ella también en la red. Me dijo, no te olvides nunca de mantener la imagen que tú proyectas. Que es de un periodista serio, pero joven. Claro. Porque uno a veces por ser joven se olvida y busca competir con los que llevan años. Sí, porque quiere ser igual. Y adopta el estilo, ¿no? Y la rigurosidad. No se nos puede olvidar que también representamos a otras generaciones. Ajá. Los dos estamos en la misma. Sí, pues, en la misma.